En este vídeo voy a explicar cómo calificar un conjunto de rúbricas empleando una hoja de cálculo y cómo enviar estos resultados más tarde de forma masiva al grupo. Existen muchos otros sistemas para calificarlas con múltiples ventajas. ¿Cuál es pues la ventaja de este? La posibilidad de enviar al alumnado conjuntamente la calificación de varias rúbricas como podéis ver ahora mismo en este correo que recibió mi alumnado tras la ejecución de un proyecto y asimismo también la posibilidad de incluir otras informaciones. Todo ello lo voy a ejemplificar a partir de esta rúbrica de la expresión escrita que uso para calificar las producciones de mis alumnos a los que les hago llegar más datos aparte de la propia nota. Para ello en una hoja de cálculo de Microsoft Texts he creado esta tabla donde voy a recoger las calificaciones de 0 a 3 que mi alumnado va a obtener los distintos apartados de la rúbrica. Pero estos apartados o estas calificaciones no van a tener el mismo peso porcentual sobre la calificación. De tal manera que tengo que aplicar una fórmula o una función. Lo voy a hacer sobre la celda de color blanco. Para ello selecciono la función Producto. Escojo clico sobre el apartado, la calificación del apartado que se encuentra la celda a la izquierda, pongo un punto y coma que es un equivalente al signo de multiplicar en este caso y por último redacto el tanto porcentual, 10, 15 por ciento, el que sea, para aplicarlo. Una vez hecho esto en la casilla de color amarillo voy a sumar todas las celdas de color blanco en las que anteriormente he aplicado esta función de Producto. Para ello selecciono la función Suma y clico o selecciono todas las celdas que en mi tabla están de color blanco. Me sale una calificación sobre 3. La nota es sobre 3 pero no me interesa. Quiero tener la nota sobre 10. Por ello en el apartado nota voy a aplicar una regla de 3. Para ello clico o selecciono la celda S6 que es en la que está la nota sobre 3, pongo un asterisco que es el equivalente al signo de multiplicar, multiplico por 10 y divido entre 3 y ya está. Con esto tengo hecha la regla de 3. De tal manera que en este caso me sale un 10 porque todas las notas son 3. Si las modifico obviamente la nota sobre 10 también cambia. Con lo cual demuestro que está en este caso las funciones que he aplicado están bien realizadas. Y ya está. Lo único que me queda es eliminar las columnas sobrantes que no me interesa que se vean. Antes de seguir adelante quiero aclarar o quiero señalar algo que conviene no hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. He seleccionado todas las celdas y las he eliminado. Ahora intento volver a meter los datos y veo que la nota final no se cambia. ¿Por qué? Porque al seleccionar todas las celdas y eliminarlas también he eliminado las fórmulas que están en las columnas sobrantes. Lo deshago, le he dado a la combinación de teclas control Z. En caso de que desee eliminar un conjunto de celdas conviene que vaya una a una. Como estoy haciendo ahora mismo. Porque de lo contrario insisto me puedo cargar las fórmulas. Selecciono toda la fila y arrastro hacia abajo para obtener en cualquier fila más abajo la misma sucesión de fórmulas. De tal manera que puedo aplicar lo he hecho en una en un número indefinido de alumno. Conjuntamente con esta rúbrica mi alumnado le envío una serie de informaciones, razón por la que he añadido estas columnas a la derecha. Ahora voy a seleccionar la primera fila que no contiene ninguna fórmula pero la voy a extender hacia abajo para eso sí extender a las filas inferiores el mismo punto. Y voy a añadir a toda velocidad una serie de informaciones o unos datos para realizar a continuación un simulado. A continuación voy a seleccionar las distintas filas en las que he calificado a un conjunto de alumnos así como también aquellos datos que he añadido a continuación a la derecha. Las voy a copiar y acto seguido las voy a pegar en una hoja de cálculo de Google Drive que he creado anteriormente. Una vez pego toda esta información tiendo a borrar el formato en el menú formato. No sé si esto afecta lo que voy a hacer a continuación pero bueno es una costumbre que tengo y así os la traslado. Y bueno para vincular todas estas informaciones y que cada alumno pueda recibir la suya específicamente es necesario fijarse en la denominación que le hemos dado a cada columna. Letras, tildes, puntuación 2, puntuación 1, puntuación 0, etc. Porque a la vez simultáneamente he creado un correo electrónico que voy a dejar todo el tiempo en la bandeja de borradores en el que he añadido estas mismas informaciones. Aparecen destacadas en negrita. Para que este correo electrónico vincule estas informaciones con las que aparecen recogidas en la hoja de cálculo de Google Drive que os acabo de mostrar es necesario que contengan la misma denominación que aparece en la columna pero con el símbolo del dólar, el tanto por ciento delante y un tanto por ciento detrás. De lo contrario no se podría realizar esta vinculación. Enseguida vamos a vincular estos datos a través del complemento de Google Drive correspondiente pero para ello tengo que especificar previamente la dirección de correo electrónico a la que tengo que enviar. Para ello creo una nueva columna a la que voy a llamar email address y en ella redactaré la dirección de cada uno de mis alumnos. Como esto es una prueba voy a poner en todos la mía. Acto seguido clico sobre complementos. Como ya lo tengo no voy a obtener complementos. Donde lo buscaría es Get Another Mail Merge. Le doy a iniciar combinación de emails y se me activa este complemento enseguida. Yo tengo algo más de los mensajes que permite enviar al día porque ha sido una de las estrategias para conseguirlos. Seriven en 50. Pero bueno, veo que el nombre que le he dado o el asunto que le he dado al correo es rubrica de la expresión escrita. Lo selecciono y le doy a continuación a enviar. Una vez hecho esto, bueno, aparece una barra en la que me va a indicar el estado del envío. Y nada, esperamos un poco y ya se han enviado los tres con éxito. Estupendo. Para comprobarlo voy al final donde se ha añadido una nueva columna en la que me aparecen todos los correos como enviados. A continuación os voy a mostrar los distintos correos electrónicos que he recibido una vez puesto en práctica lo que os he mostrado anteriormente. En este caso ya no aparece la combinación de símbolo de dólar, tanto por ciento, el nombre de la columna, cerrando de nuevo con el signo del tanto por ciento, sino que en su lugar aparece el dato que en la hoja de cálculo de Google Drive había especificado por cada alumno. De tal manera que en aquellos casos en los que lo había dejado en blanco no hay ningún tipo de información, mientras que en los que había consignado alguna aparece. Y esta es la sencilla fórmula o forma que utilizo para calificar rúbricas a través de una hoja de cálculo y enviarle mis resultados junto con otras informaciones a mi alumnado. Espero que os haya servido o sea de utilidad y que lo pongáis en práctica.